Se termina este gran año para los videojuegos y el contenido a disposición de todos los jugadores es enorme, pero eso no detiene a la industria y en el mes de diciembre todavía hay algunos estrenos que pueden resultar interesantes. Es cierto que normalmente diciembre es un mes más tranquilo en los videojuegos, ya que muchas empresas se enfocan en dar promociones a lo que desarrollaron en los anteriores meses para aprovechar las compras de fin de año y en presentar los proyectos que tienen planeados para un futuro a mediano o largo plazo. Y aunque los estrenos en diciembre pueden no ser tan grandes o interesantes salvo los casos particulares, aún así nos dan varias opciones que pueden complacer a todos nosotros que disfrutamos de todas las alternativas y juegos más recientes y en varias ocasiones podemos sorprendernos con algún juego que tiene propuestas diferentes y entretenidas que ofrecer. Si somos sinceros es bueno que no todos los meses vengan tan cargados de estrenos tan grandes, porque de esta manera nos podemos poner al corriente del contenido lanzado anteriormente, o también nos da la oportunidad de explorar un poco todo el contenido que es accesible gracias a los servicios recientes de las consolas modernas. Pero aún así sabemos que a muchos jugadores les gusta estar al día y ver lo nuevo que este medio nos tiene que ofrecer y es que la verdad es que hay tanta diversidad en títulos que hay varios juegos que pueden resultar interesantes para jugadores con un gusto o interés específico. Me parece que en especial en este diciembre habrá una buena variedad tanto en géneros como en opciones jugables para todas las consolas tanto de juegos de franquicias contrastadas, que hacen un regreso, ports que permiten disfrutar clásicos en más consolas, o propuestas interesantes que hacen que un amplio número de jugadores puedan relajarse o divertirse con lo que todos los desarrolladores nos brindan. Por eso en esta ocasión estaré hablando sobre 5 juegos que me parece pueden llegar a ser interesantes y que pueden terminar siendo opciones a tomar en cuenta en las siguientes semanas y que aunque en un principio no son tan grandes, en nombre comparándolos con otros estrenos en los últimos meses de este 2023, igual vale la pena tenerlas en cuenta y que pueden terminar siendo una gran sorpresa para despedir este gran año en los videojuegos. Comenzamos el mes con una de las franquicias más veteranas que existen, un juego que puede presumir de ser el pionero en un género del que muchas personas disfrutan apasionadamente, pero esta vez Dragon Quest regresa con una propuesta un poco diferente a lo que normalmente ofrece. En este spin-off de la saga tomaremos el control del príncipe oscuro de los demonios Zaro, quien termina adquiriendo una maldición sobre la cual se va a centrar la mecánica diferente que nos ofrecerá este interesante juego. Y es que a pesar de ser el príncipe de los demonios, la maldición a la que se tendrá que enfrentar le prohíbe hacer daño cualquier criatura que tenga sangre de monstruo. Es aquí donde las cosas se ponen interesantes, ya que para poder avanzar en su aventura y completar sus objetivos, Zaro, en compañía de los personajes interesantes que nos regala la saga de Dragon Quest, también tendrá que aprender a convivir y trabajar al lado de los monstruos que en esta ocasión, al no poder combatir de manera directa, tendrá que aprender a diestrar y utilizar para de esta manera hacer que el juego tenga una dinámica parecida a lo que antes se podía hacer en Dragon Quest V. Y además de ello, gracias a una habilidad llamada síntesis, será posible combinar monstruos para de esta manera motivar a los jugadores a cazar y conseguir más monstruos y fusionarlos para volverlos más fuertes. Básicamente, este spin-off de Dragon Quest será una fusión entre los fantásticos mundos que caracterizan a la saga con una jugabilidad que tiene características de un monster collector como Pokémon, que en conjunto puede terminar siendo un juego muy entretenido que nos va a dar horas cazando y juntando sus monstruos que prometen rondar una cifra de 500 monstruos. Dragon Quest The Dark Prince estará disponible a partir del 1 de diciembre en el Nintendo Switch. Antes de continuar con los estrenos de este diciembre, déjenme recordarles que la mejor forma de apoyar a este canal es dejar tu like y tu suscripción aquí abajo. Muchísimas gracias por estar en este video. Y esta es una forma que es completamente gratis para apoyar al canal a crecer un poquito más cada día gracias a ustedes. Y ahora sí, continuemos con los siguientes juegos. Algunas personas tal vez conozcan los juegos de SteamWorld, en especial los fanáticos de los Metroidvania, ya que anteriormente las entregas de SteamWorld League fueron bastante buenas y se acomodaron muy bien en un género tan querido, pero al mismo tiempo tan demandante como lo son los Metroidvanias. Pero al mismo tiempo, la serie de juegos de SteamWorld es una que no le da miedo ni el cambio ni la experimentación, teniendo juegos que hacen uso de mecánicas de defensa de torres, combate por turnos y algunos elementos de RPG. Pero en esta ocasión, y gracias a SteamWorld Build, ahora se van a encargar de explorar un nuevo terreno que aún no habían explorado de esta manera. Ya que como su nombre indica, ahora uno de los enfoques principales del juego estará dado a la construcción de una ciudad que con la ambientación ofrecida en SteamWorld puede terminar siendo bastante entretenida. Y es que la idea interesante y diferente que propone SteamWorld Build es que divide su jugabilidad en dos géneros. Y aunque puede parecer que es un juego relajante en el que vamos a estar construyendo y creando nuestra perfecta ciudad post-apocalíptica con una temática steampunk, La verdad es que llegados a cierto punto tendremos que reclutar más personas o mejor dicho, robots mineros que nos ayuden a conseguir más materiales y permitan expandir nuestra ciudad. Pero para llegar a este punto, el juego nos ofrece mecánicas de dungeon crawler en donde debemos explorar minas abandonadas y de esta manera seguir creciendo y mejorando nuestras propias minas. Sin lugar a dudas, SteamWorld es una serie de juegos refrescante que en todo momento tiene ideas y propuestas peculiares. Y esta entrega estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y el resto de consolas modernas a partir del 1 de diciembre. De manera personal, me parece que Avatar Frontier of Pandora tiene una pinta increíble. Este es un juego basado en las películas de Avatar, pero la propuesta, además de tener unos gráficos que se ven bastante bien, promete tener mucho que ofrecer a nivel jugable, ya que Frontiers of Pandora es un juego de acción y aventura que tendrá además un mundo abierto que nos dará la oportunidad de explorar los rincones y descubrir tanto el diseño como los secretos que hay en Pandora. Una de las cosas a tomar en cuenta de este juego es que aunque supuestamente sucede a la par de una de las películas, la historia puede ser disfrutada sin la necesidad de tener conocimiento del universo de Avatar. Frontiers of Pandora tendrá una perspectiva en primera persona y promete darnos varias alternativas de exploración que nos lleva a lugares nunca antes vistos en Pandora. Y al mismo tiempo, tiene un enfoque en el combate que es bastante llamativo ya que tiene una variedad interesante de armas que podrá utilizar el jugador, ofreciendo armas tanto más tecnológicas como armas propias de la raza Navi, teniendo cada una su propia función dependiendo del escenario al que se enfrente cada jugador. Y si no eres muy fanático de la perspectiva en primera persona, no hay tanto problema, ya que cuando nos montamos a las criaturas tanto terrestres como aéreas, nos deja apreciar con mayor detalle sus perspectivas y paisajes. Avatar Frontiers of Pandora saldrá a la venta el 7 de diciembre y estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Para esta entrada haré algo de trampa ya que como tal no es un estreno general, pero sí es un estreno en la Nintendo Switch, que aunque tiene un catálogo de juegos bastante buenos, ahora se refuerza con un auténtico juegazo de la talla de Outer Wilds. Un juego que tiene como objetivo la exploración espacial en un loop que nos hace poco a poco encontrar varios secretos y descubrir personajes con los que tendremos varias interacciones bastante emotivas. Para este punto ya varios conocen Outer Wilds y saben que su exploración y la manera en la que este juego interactúa con los usuarios es bastante peculiar y al mismo tiempo especial, pero ahora será más fácil y accesible y además gracias a la función del Nintendo Switch, ahora podremos explorar los rincones de la galaxia en cualquier lugar y disfrutar de uno de los juegos más únicos que hemos tenido en los últimos tiempos. Outer Wilds es un juegazo y aunque tarde, por fin estará disponible en Switch a partir del 7 de diciembre. Cookie Cutter es un juego que aunque no tiene mucha exposición, puede terminar siendo bastante interesante, ya que es un juego peculiar. Es un Metroidvania que parece ser bastante descarado, ya que está lleno de curiosas animaciones, violencia y alocados combos con sus diferentes armas. El combate se ve bastante interesante al tener combos bastante vistosos y unos enemigos muy peculiares. Además de ello, lo interesante que ofrece Cookie Cutter es que sus gráficas, se dice, están hechas a mano y en función con su jugabilidad, nos dan un Metroidvania donde tendremos que explorar una ciudad punk, con momentos que pueden resultar incómodos pero que tendrán una temática que si todo sale bien, puede distinguirse fácilmente del resto de juegos de este tipo. Quién sabe qué locuras nos esperan en Cookie Cutter, pero si algo es seguro, es que este juego tiene unas ideas muy propias y con un enfoque diferente al de otros Metroidvanias, pero al mismo tiempo, respetando y haciendo uso de estas mecánicas que sin importar cuánto tiempo pase, siempre nos resultan atractivas y entretenidas y estará disponible a partir del 14 de diciembre en PC, Xbox Series y PlayStation 5. Diciembre es un mes que aunque parece que no está tan cargado de estrenos de renombre, igual tiene varios juegos que pueden terminar siendo una agradable sorpresa y aunque a partir de este momento tal vez se empiece a notar que a diferencia de los últimos meses, habrá una sequía, sobre todo si lo comparamos con todo lo que nos dejó el 2023, pero también es cierto que si buscamos, lo más seguro es que nos terminemos por encontrar unos cuantos juegos que tienen propuestas diferentes y que logren entretenernos y darnos una jugabilidad e ideas que quizás terminen siendo bastante divertidas y que en una de esas pueda ser el próximo gran juego que nadie se esperaba. Así que dinos hasta aquí el video de hoy, dejen aquí abajo en los comentarios cuáles son sus estrenos preferidos de diciembre, personalmente creo que el juego de Avatar se ve bastante bien, pero ustedes dejen aquí abajo si es que hay alguno que faltó o sea alguno que ustedes particularmente esperan o de estos del top, cuál es el que ustedes esperan más y ya que están allá abajo también recuerden que dejar su like y su suscripción es completamente gratuito y a mí me ayuda muchísimo a poder traerles más contenido diario, así que muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nada dinos, de momento nos vemos en un próximo video, no se extingan, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!